Buenas gente, una nueva parte más de esta visual novel llamada Fatal Force, estoy acá junto a Wynn. Bueno, como siempre, perdón, la descripción para el Twitter del creador está en la caja de comentario, en la caja de descripción. Y la traducción en español, recuerden que es hecha por mi amigo, pues sabemos que no es perfecta, pero pues al menos nos ayuda a avanzar un poco más rápido, así que... Logrativamente hablando. Va. ¿Quién era yo? Hombre lobo. En el Frocror, un hombre lobo, u ocasionalmente un link antropo, es un ser humano cuya capacidad para transformarse en lobo. Ya sea... Uy, leí re mal eso. En el Frocror, un hombre lobo, u ocasionalmente un link antropo, es un ser humano cuya capacidad es transformarse en hombre lobo, sería... Que tiene capacidad para transformarse en hombre lobo. O que tiene, ajá, ajá. Ya sea a propósito o después de haber sido puesto bajo una maldición o africción con las transformaciones que ocurren en la noche de luna llena. Las primeras fuentes para creer en esta habilidad o africción llamada linkatropía son Petronius y Gerbeis de Tilbury. Algunos hombres lobos cambian de forma voluntad. Otros, en quienes la condición es hereditaria o adquirida por haber sido mordidos por un hombre lobo, cambian de forma involuntariamente, bajo la influencia de la luna llena. Los hombres lobos necesitan comer carne para vivir, ya sea carne cruda o cocida, necesitan comer carne. Si un hombre lobo no consume carne fresca, se debilitará e incluso perderá el control. Si un hombre lobo pierde el control, puede hacer un alboroto y comerse humanos o cualquier otra cosa que se cruce en su camino. Eso es como cuando... ¿Se acuerda que usted me contaba mucho de vampiros de cuando llegaban a su sed de sangre? No sé. Que se volvían... De vampiro la mascarada. Sí, sí, sí. Eso es una fuente de internet sobre un hombre lobo, ya que hay muchas versiones de historias de hombres lobos basados en creencias culturales o específicas. La verdadera pregunta es, ¿cuál es real? La verdad absoluta sobre las historias de la trilogía de hombres lobo. ¿Trilogía? No sé. Desde el punto de vista que siento y experimento, un hombre lobo es una maldición que viene de pecados humanos. Quienes tenían pasatiempos terribles matando al último lobo inocente que estaba desesperado por vivir hasta antes de su último aliento. Y que eran forres. El lobo reza para que su muerte sea una maldición imperdonable. Que al final, el lobo mordió al humano y murió. Más tarde, su humano fue maldecido por la matanza de lobos inocentes. Hasta que una noche de luna llena, ese humano se convierte en una bestia. Mata a su propia familia y se los come a todos sin piedad. Entonces la maldición se extiende. Hasta ahora. Oye, hablando de eso, ¿alguna vez has escuchado hablar de la maldición de Wendigo? Sí, de los Wendigos, sí. Creo que los he escuchado alguna vez. Sí, pero es de hecho, es una enfermedad psicológica real. ¿De los mineros? No, no mineros. Hay algunos casos registrados, por ejemplo, de un tipo que vivía, creo que en la parte de Canadá. Pues aparentemente es una condición psicológica que se da por el frío extremo y por la hambruna. Y parece ser que este tipo le agarró un ataque de locura y se comió a su propia familia. Diablos. Fue horrible, ¿verdad? Sí. Hoy en día, en el mundo moderno, este tipo de historias de mitos ya no son relevantes. En lugar del miedo al terror del hombre lobo, los humanos los adoran y quieren convertirse en uno. Dios mío, hay muchas otras cosas más, señor, pero mejor que no sepan. Fueron llamados furry fandom. Te lo dije. Y me encanta porque el contexto parece que están hablando de una historia de terror. Verdadero villano después de la historia. Ah, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me desmayé? Todavía parece bastante oscuro. Sí, todavía puedo recordar con bastante claridad lo que pasó esa noche horrible. El dolor de mi pierna todavía está muy fresco en mi mente incluso ahora. Yo también perdí mucha sangre esa noche. Quizás, quizás ya esté muerto. Despierta, chico. Esa voz suena como el mismo hombre de esa noche. ¡Despierta! Sí, esa es la voz. Está bien. ¿Puedo escuchar sus gruñidos? ¿Puedo escuchar sus gruñidos? Eso no suena realmente humano. Aunque supongo que... Que sé yo de gruñidos humanos. Parece que necesito usar algo para despertarlo. Siaru, tráeme un poco de agua caliente. Me entró algo en el ojo. ¿Cómo te puede entrar algo en el ojo en una habitación? No sé. Lea. ¿Para qué? ¿Qué? Necesito despertar a este tipo. ¿Espera qué? ¿Agua caliente? No. ¿Esperarlo? Abro los ojos ampliamente sin pensarlo más. De ninguna manera quiero que me salpiquen la cara con agua caliente. Bueno, si es tibia no debería ser tanto problema, ¿verdad? Caliente. Eso fue rápido. Diez segundos. ¡Yay! Me encanta. Mi visión es borrosa y todavía me siento bastante mareado y aturdido. Pero voy a tratar de salir de esta. Cama o algo cómoda de todos modos. Mi cuerpo todavía se siente tan débil. Si algo, ayúdalo. ¡Sí! Estoy recibiendo unas fuertes vibras Naruto del enanito ese. Mi cara casi ves al suelo, pero parece que este tipo fue capaz de atraparme. Es tan esponjoso. Espera, ¿esponjoso? Me levanto y me pongo de nuevo... Ah, no, perdón. Me levantó y me puso de nuevo en la cama. No debes intentar ponerte de pie todavía. Has perdido mucha sangre. Toma, come esto al menos. Mi vista todavía está un poco borrosa, pero me las arreglé para ver algo. Parece una mano extendida frente a mí. Tiene algo en la mano. La agarro con mis propias manos. Parece un poco suave, brando, cálido y un poco húmedo. Probablemente comida. Le doy un mordisco. Esto es carne de res. Suposición, en realidad es roast beef ahumado. ¿Qué es eso? Es un roast beef. No sé. Yo qué sé. A ver, busquemos. Roast beef. Roast beef es un corte de buey tierno que se asa al horno. En la cocina inglesa y por extinción de muchos países de tradición anglosajona como Australia, el roast beef es un plato muy tradicional, servido preferiblemente los domingos. Sí, sí, ya lo estoy viendo. Oye, se ve rico. Listo. Ay, perdón. Estaba viendo las fotos del bistec. Necesitas algo de carne roja para recuperar gran parte de la sangre perdida, después de todo. Vaya, parece bastante sabio. Parece familiarizado con mis necesidades en esta condición. Tal vez sea médico. Ahora, bebe esto. Tomo la taza de sus manos extendidas y bebo. Mmm, sabe a jugo y jengibre. Tampoco hace demasiado calor. Finalmente mi vista comenzó a creerse levemente. Me gusta el diseño. Y me gustan las marcas debajo de los ojos. Bueno, ¿son marcas o pelaje? Que está muy bien definido como para que sea pelaje. Así que yo creo que son marcas. Termino de beber y le devuelvo la taza vacía a la persona. Gracias, yo... Eres bien... Ahora, recuéstese y descanse. Creo que se refería a no es nada por el welcom. Oh, you're welcome. No puedo evitar solo mirarlo fijamente. No estoy muy seguro de cómo procesar a quién o qué estoy viendo. Estoy soñando. Ya estoy muerto. Y estoy arriba en el cielo. ¿Por qué me miras así? Ahora ve. Recuéstate en la cama. Tú... Tú eres... ¡Lindo lobo! ¡Yay! ¡The fuck! Ah... Chico, esto no es bueno. Mira, chico. Solo recuéstate en la cama por ahora. ¿De acuerdo? Finge que todo esto es solo un mal sueño. Probablemente debería llamarla para encubrir esto. ¡Yay! ¡Isa, yay! Esa lengüita afuera. No, espera. Esperar. Todavía tenía que confirmar lo que mis ojos estaban viendo de verdad. ¿Eres un lobo real como un hombre lobo? ¿El de ayer? Bueno, ya ves. Eso fue técnicamente hace unas noches. Lo has desfrutado afuera durante dos días seguidos desde entonces. Y no. No fui yo quien te atacó esa noche, si te lo estás preguntando. No, pues si me atacó no creo que me llevaría a la casa y me dejaría descansar y recuperarme. Obviamente, sí. Obviamente. ¿Qué? ¿Estuve dormido durante dos días seguidos? Bueno, mencionó esa noche. Si mal no recuerdo, ese hombre lobo que me atacó tenía el pelaje marrón oscuro. Este tipo, sin embargo, tiene el pelaje blanco y negro con un patrón realmente interesante en su cara. ¿Cierto? ¿Cierto? Muy interesante. Me gusta. Reúno mi coraje y sigo cuestionándolo. ¿Quién eres y dónde estoy? Bueno, estás en mi casa. Esa respuesta bien elaborada. Dejo escapar un gran suspiro. Mira, tienes que volver a dormir, así que... ¿Dormir para qué? ¿Así que puedo... así que puedo olvidar que todo esto acaba de pasar? ¿Qué? ¿Estás tratando de encubrir algo? Contéstame, hombre lobo. Su expresión se volvió preocupante. Respiró hondo y... Respiró hondo y me miró con preocupación en los ojos. Escucha, chico. Todo lo que necesitas hacer es calmarte. ¿Calmarme? ¿Calmarme? ¿Cómo se supone que voy a calmarme después de lo que pasó hace unos días? Y, oh cielos. Ahora, en el momento en que me despierto estoy cara a cara con otro. ¿Estás bromeando? Puedo sentir que mi sangre empieza a hervir. La rabia comienza a acumularse dentro de mí. ¿Cómo realmente solo quiero o no lo sé? Solo quiero prestar algo. Solo quiero destruir algo ahora mismo. Sin previo aviso, el lobo de repente puso sus dos dedos en mi cuello. Como si estuviera buscando algún tipo de pulso. Oh. Oye, shh, cálmate. No pretendemos hacer daño, muchacho. Me pregunto si tendrá algo que ver con el hecho de que lo mordió el hombre lobo. Confía en mí. Sieru, llamo a Miki para que venga aquí. Ay, ay. Esa es una manera de decir sí, sí. Con un tono medio pirata. Ya, perdón. Están guardando la imagen. Sieru era un pequeño lobo y recordete. Eh, se escapó dejando a este lobo negro y a mí solos. Los dedos del lobo todavía estaban en mi cuello. Todavía podía sentir que mi corazón se aceleraba. ¿Qué es este tipo de sentimiento? Lo miro por un rato más. Después de todo, no se sentía como una gran amenaza. Supongo que probablemente sea un buen tipo. Quiero decir, él está tratando de ayudarme. Todavía piensas que te voy a lastimar, ¿eh? Quiero decir, no lo sé. Pero quiero decir, incluso si lo supieras. Ah, o bueno, si lo quisieras. ¿Qué podría yo hacer? No puedo moverme así. El lobo quita los dedos y sonríe. Es cierto, pero aún así necesitas descansar, chico. Oye, tengo un nombre, ¿sabes? ¿Qué sabes? Es Caquito. Nunca te pedí tu nombre, muchacho. El lobo negro se río entre dientes. Muy bien, señor Golfi. Golfi. Oye, oye, cálmate. Quiero esa miniatura. Pues síguete, no puedes tener las dos. Obviamente, es para ponerlo de miniatura en el video. Oye, oye, cálmate. Ah, ya. Solo estoy jugando. Mi nombre es Dreiviar. Dreiviar. Dreiviar Lestars. Dreiviar... Suena a Moscú. ¿Qué? ¿Puedo hacer algún comentario sobre el nombre? Me río entre dientes por un rato. El rostro de... ¿Cómo es que se pronuncia? ¿Drevillar? Dreiv... Dreiviar. Ah, pero yo lo pronuncio como quiero. Dreiviar. Mostró una leve molestia, aunque luego debió escapar una sonrisa. Moscú es una ciudad. Estoy bastante seguro que te refieres a Rusia. Haz tu tarea, muchacho. Su sonrisa lo demostró. Podía sentir que estaba empezando a disfrutar burlándose. Entonces, Dreiviar, ¿eres un buen hombre lobo? No diría exactamente eso. Lo de hombre lobo o lo de que eres bueno. Yo mato a otros hombres lobo. Punto, punto, punto. Espera. Sí, los humanos matamos a otros humanos. Eso no nos hace malos. Espera, ¿qué? ¿Matar a otros hombres lobos? Realmente no puedo decir si estaba bromeando o no. Pero el tono de su voz me dice que probablemente no mienta sobre eso. ¿Mataste a los de tu propia especie? Ah, perdón. ¿Mataste a los de tu propia especie? Poco, no mucho. Unos días mato a algunos, otros días no. Respondo brevemente. Respondió. ¿No estás realmente seguro de qué más preguntarle? Caquito, realmente necesitas volver a dormir ahora. ¿Por qué insistías en que me vaya a dormir justo después de que querías que me despertara? Suspiró y se frotó la mano contra el hocico como si quisiera decir algo, pero no pudiera encontrar las palabras. Bueno, si Haru me dijo que empezaste a hablar en tus sueños, así que quería ver cómo estabas para asegurarme de que estabas bien. Y bueno, dado que ahora sé que pareces estar bien, creo que realmente deberías volverte a dormir. Siento que esa no es la respuesta real. Algo definitivamente parecía sospechoso. Ah, ¿sigues intentando jugar conmigo? Dre Villar se acercó y empujó mi espalda hacia abajo y sobre la cama. Ya es media noche, Caquito. Si no te vas a dormir ahora, Santa no te va a traer nada. Solo me di cuenta ahora que ya estaba completamente oscuro. Oh. De repente escuché un portazo. Oh vaya. Era otro enorme hombro lobo blanco fornido. ¿Y llevaba un boxer negro? Ah, Mickey. Finalmente has llegado. Está bien, Dre Villar. Necesito una maldita buena razón tuya por la que le pediste al tusto de Searu que me despertara arrojándome agua caliente. Oh. Bueno, quiero decir, al menos ahora estás completamente despierto. Y mojado. Eso no era lo que quería. Oh. ¿Cómo sea? ¿Caquito? Dios, el nombre. Conoce a Mickey. Nosotros fuimos los que te encontramos en ese lugar donde ese hombre lobo te atacó esa noche. Ambos son hombres lobos. Sin embargo, parece haber algo extraño en ambos. Voy a bajarle un poquito el volumen. Sí, un poco. Ya. Ah, sin embargo, parece haber algo extraño en ambos. Que uno es más musculoso que el otro. Que en realidad son pareja y que nosotros no vamos a quedarnos con ninguno. ¿Te imaginas? Ya. Mi verdadero nombre es John Michael. Oh, vaya. Pero puedes llamarme Mike o John Michael. Me miró con una simple sonrisa. Vaya, se ve más amistoso que la parte pasada. Trivia. Pero prefiero a Mickey. Prefiero a Mickey. No pude evitar soltar una risita. Hi, 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 hi. No, de verdad, se imagina que alguien se ría así. O sea, a ver, a ver, a ver. Haga un comentario. Haga un comentario. Queso azul es bueno para la salud. Hi, 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 hi. Sí, aterrador. ¿Usted se acuerda que hace muchos años, pero muchos años, la gente realmente en el MCM y otras partes se ría así? Hi, 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 hi. Yo nunca voy a olvidar. Es cierto. Es que era muy común. En vez del jajajajaja, escribían hi, hi, hi. Yo siempre me imaginé eso. Como que se están riendo así. Hi, hi, hi. Suena perturbado. Sí, hi, hi. Esto es para mayores de edad ahora. Estoy intentando ponerle vida al personaje. Demasiada vida le pusiste. Especialmente porque en realidad sur está usando un boxer. Un boxer. ¿Qué? Miki, creo que probablemente deberías regresar a tu habitación ahora. Entra, para que lo despertemos. Anime. Parece que tu apariencia está afectando a este chico. Su corazón sigue la tienda más fuerte que antes. Está corrompiendo al joven. Es que está... No, iba a decir un comentario, pero no. Oh, mierda. Bebé. Olvidé que los lobos tienen buen oído. Maldita sea. Drevillar probablemente notó que me estoy excitando con Miki medio desnudo, eh. Está bien, entonces. Quiero decir, el tipo parece estar bien. Seguirás durmiendo en el suelo. Mi habitación todavía está abierta para ti. ¿Para mí o para él? Creo que para él, para ti. Ah, para él, sí. Le guiñó un ojo a Drevillar. Oye, ¿a poco tienes razón con lo que eran pareja? No, estoy bien. Buenas noches, Miki. Drevillar lo ahuyenta. Miro a Miki. No parece ser realmente excepcionado de ninguna manera. Él devuelve una ligera risa a Drevillar. Se ríe como cierto personaje que conozco que no voy a mencionar. Oh, antes de eso, ¿haré una bendición nocturna? ¿Bendición nocturna? Eso es nuevo. Nunca supe que estabas haciendo una bendición nocturna. También tengo curiosidad por eso. Oh, bien. Aquí vamos. ¿Qué? Una noche de bendición. Se está restregando contra algo. Y creo que tengo una idea de qué es, pero... Qué bendición. Se siente excelente y te hace sentir flotando en otro mundo. El mundo de la noche de las bendiciones. No sabía. Yo pensé que era el trasero. No, yo pensé que era ese exactamente. Buenísimo. Eso va a quedar como miniatura. No, no, no. No hubiera. Delador. No hubiera. Ya se terminaron ese zone de fake. Ubo. Exclamación. Lo siento Eso es tan... Incómodo Aún así, pude escuchar a Mickey reír Y parece disfrutarlo Oh, sí, lo disfrutó Incluso él recibió ese golpe de drevillar Un tipo tan raro Ah, huevos, masoquista Cuando Mickey salió a la habitación Searu regresó con una almohada Y un dulce Un dulce Oh, querido Searu ¿Cuántas veces tengo que decirte Que no lavas dulces antes de dormir? Dame eso Las orejas de Searu cayeron Mientras le devolvía el caramelo a drevillar Parece que tiene una especie de relación Entre padre e hijo ¿Devillar? Lo siento, me da gracia como cada vez que dices el nombre Lo pronuncias de una manera distinta Sí, caquito Tengo muchas ganas de hacer algún tipo de pregunta Pero puede sonar un poco loco Eres un hombre lobo, ¿verdad? No lo había respondido ¿Por qué no volviste a tu forma humana? Drevillar se puso de pie y se dirigió al armario más cercano Sacó otro colchón O al menos lo que parece ser un cubre colchón Dejó el colchón junto a la cama en la que estaba descansando Podía ver a Searu saltar inmediatamente sobre él con su almohada Sin embargo, drevillar permaneció completamente en silencio Parece que lo ha ignorado por completo Drevillar apagó la luz La habitación ahora estaba oscura Solo iluminada por la luz de la luna que brillaba desde el exterior Pude ver a Drevillar sentado junto a Searu Que ya estaba profundamente dormido Él me miró La luz de la luna reflejaba en sus ojos Dándole un brillo dorado Vibrante Ah, vibrante mientras me miraba Fue una vista bastante impresionante Por favor, descansa ahora, ¿de acuerdo? Te lo prometo Mañana por la mañana te lo explicaré todo Su tono se había calmado significativamente Definitivamente lo decía en serio Pero aún así No estoy seguro de si poder dormir o no No puedo evitar recordar lo que pasó hace unos días Me persigue ¿Qué ocurre? Bueno, es fácil decirme que me duerma Pero ahora mismo No creo que pueda ni siquiera cerrar los ojos No te preocupes por eso, Kaquito Nadie puede lastimarte tanto tiempo que estoy aquí Sabes, yo tendría problemas por dormir por el hecho de que estuve dos días durmiendo No por tanto pensamiento Todo va a estar bien Realmente no estoy seguro de cómo describir este sentimiento que tengo de él Su voz era tan suave y gentil Bueno, aparte de sus gruñidos ocasionales Me hace sentir seguro, supongo Drevillar se acostó en su colchón y comenzó a bostezar Pude ver que los colmillos se volvían visibles Como un lobo de verdad Buenas noches, Drevillar ¿Qué diablos? ¿Ya está dormido? Eso es rápido, increíblemente rápido Quizás debería intentar organizar mis pensamientos y plantear una serie de preguntas más organizadas Pero sí, tienes razón, necesito calmarme Me he apresurado en encontrar la respuesta todo demasiado frenéticamente Sí, esa podría ser una forma mucho mejor de abordar todo esto También quiero esa de miniatura Ya van cinco miniaturas que quiero más o menos Después decidiré Antes de cerrar los ojos lo vuelvo a... lo miro una vez más Él es real Él es... ¿Cómo sería la traducción? Supongo que es una expresión tipo His real business Realmente negocio Pero no es que realmente está hablando de un negocio Es simplemente una expresión para decir que algo es verdadero Entiendo Quiero decir Ni siquiera he visto a gente Ni siquiera he visto a gente usar trajes de piel mientras dormía en mi vida Pero aquí estoy Él se ve tan parecido a un lobo Y maldita sea, realmente es lindo Debería disfrutar de este momento antes de quedarme dormido Un hombre lobo Un hombre lobo que no puede volverse un humano Suena más como un hombre bestia ¿Pero los hombres bestias existen también? Pude ver la luz brillando a través de la ventana Ahora es de mañana Estaba bastante atontado y mi mente estaba confusa anoche Todavía no sé qué día es hoy Pero al menos mi mente se ha aclarado un poco Dios, no es de extrañar que Drevillar siguiera diciéndome que me volviera a dormir ayer Mi mente era un desastre total Miro al lado de mi cama El cochón ya se había ido Eh, supongo que él y Searu se despertaron mucho antes que yo Hablando de antes Todavía tengo curiosidad por lo que le pregunté ayer Me gusta pensar que tengo algún conocimiento Los hombres lobos por mi experiencia Para la mayoría de las películas que veo Y las novelas sobre las que leo Los hombres lobos solo adoptan su forma de lobo por la noche Y vuelven a ser humanos durante el día No es de extrañar que ayer ignorara mi pregunta Probablemente sea demasiado tímido Para parecer un humano Espera También me dijo que lo olvidara y fingiera que solo era una pesadilla Quizás lo estaba planeando todo el tiempo Me decía que me fuera a dormir y que luego Volviera a ser humano por la mañana Ok Luego cuando me desperté Él volvería Luego cuando me desperté Él podría decirme Amigo, te encontramos en bla 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 Entonces probablemente asumirían que simplemente descartaría lo que vi anoche Ah, eso es astuto No, eres mal, muy mal Bueno, probablemente sea porque no me bañé durante los últimos días Ya que he estado acostado en la cama todo el tiempo Uy, se le van a formar llagas ¿Eh? Searu todavía está en su forma de lobo ¿Qué? ¡Es de mañana! Gritó de felicidad Gritó Pero es imposible Ya es de día ¿Cómo? Hoy un golpe en la puerta Searu corrió realmente Eh, realmente Corrió rápidamente hacia la puerta y la abrió de un tirán Debe ser Drevillard Dado que Searu todavía es un lobo Me pregunto si Drevillard todavía está en su forma de lobo Parece que tuviste un buen sueño, Kaquito Sí, todavía está en su forma de lobo Aunque todavía no puedo creerlo Drevillard trabajó un plato con una rebanada de pan y una taza de chocolate caliente Se siente tan surrealista que Drevillard simplemente lo ponga en mi regazo Supongo Casi lujoso Honorable Honorable Bueno La comida no va a desaparecer por sí sola Ya sabes Ellos pueden tomar chocolate Teniendo en cuenta que el chocolate igual viene del cacao Y que el cacao es tóxico para Los perros Bueno, sé que no son perros, pero Quizás el estómago sea humano Y la parte de afuera sea lobo Bueno, no sé Bueno, la cosa Eso sí ¿Qué? Piénsalo, espera, espera Piénsalo de esta forma Si el hecho de que son superiores a los humanos es porque tienen piel y garras y toda esa fuerza ¿No deberían también de hecho tener los mejores órganos de las dos partes? Bueno, sí Eh, desayuno Desayuno Me sonrió gentilmente Sí, sí, lo sé, pero ¿cómo? Creo que debería ir a ducharme y cepillarme los dientes antes de desayunar Pero hermano mayor siempre te baña cuando dormías ¿Qué? 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 Miro hacia atrás a drevillar Parece un poco nervioso Espera, me acabo de dar cuenta que no estoy usando la misma ropa que el día que estaba a punto de comprar ese boleto Necesito dejar de recordar esa noche, maldita sea Espera, eso también significa que él fue el que me cambió de ropa mientras yo todavía estaba en coma Lo que significa que me vio desnudo Bueno, era como darte unos toques con una toalla mojada Tiene que estar burlándose de mí Suena muy sospechoso Bueno ¿A pescado o no? ¿Qué? Probablemente debería comer ahora ¿Qué? Tu comida se enfriará pronto No es cierto, el chocolate se tarda mucho en enfriarse Sí Pero puede que el pan esté caliente ¿Quién come pan caliente? Uy, es súper rico Sí, o sea, sí, pero ¿quién lo prepara así de mañana? Pues se puede calentar en el microondas ¿Tú calientas el pan en el microondas? A veces ¿Y no te queda gomoso? No Tienes que enseñarme a hacerlo bien porque a mí siempre me queda gomoso medio duro No, no, o sea, no prepararé el pan en el microondas Se prepara normal porque me refiero ya a calentarlo cuando ya está frío Sí, sí, eso hablo Yo prefiero calentarlo en el horno así queda esponjocito Correcto, miro el plato De acuerdo, sería Rebanadas de pan y chocolate caliente Honestamente, me salto el desayuno la mayor parte del tiempo Como mucho algunas galletas Agarro una rebanada y la muerdo Es muy, muy buen pan En el momento en que toco mi boca se derritió Es tan cremoso, tan sabroso Me pregunto cuál será el ingrediente secreto Parece que lo estás disfrutando si lío tu cara correctamente Es un nuevo tipo de pan que quería hacer como experimento Espera, ¿qué? Lo ¿Él hizo esto? ¿Me está convirtiendo ahora en una rata de laboratorio? Espera, ¿qué? Esperarlo ¿Experimentar? ¿Me estás convirtiendo en tu conejillo de indias o algo así? No puedo No es como si fuera un experimento loco Es solo harina normal, mantequilla, algunos huevos Ya sabes, los ingredientes habituales Solo quería explorar algunas mezclas y proporciones diferentes de los ingredientes Por lo que es completamente seguro Pero si lo lograste, seguramente algo de tu pelaje se metió en el pan Estoy usando un guante, tonto Bueno, igual sale otro pelaje de todo el cuerpo Se le puede caer Eso sí Me miro fijamente, un poco molesto Mira, continúa con tu desayuno Mientras tanto, voy a revisar tu pierna Ah, mierda, esa pierna Bleh, necesito dejar de intentar recordar a ese maldito hombre lobo Me mordieron bastante fuerte Drevillar acercó lentamente Se acerca lentamente a mi pierna ¿Qué? Ah, no, perdón, ya no, sí, está bien, bien, bien Drevillar acercó lentamente mi pierna a él Y la sostuvo con cuidado Parece que sabe cómo manejarlo ¿Es médico o algo así? Bien, Caquito Voy a abrir el vendaje Avísame si te duele Muy bien, entonces Volví a comer el pan Y noté que Drevillar olfateaba mi pierna De repente, me agarró la pierna Lo que me asustó un poco Pronto sentiría un dolor agudo Excepto que no sentí nada ¿Qué pasa, Drevillar? Sigo bebiendo el resto de chocolate caliente Hombre, ¿es tan buena? Espera, ¿él también hizo esto? Parece que tu pierna ya está curada Escupa el resto de cho... Escupa el resto de chocolate caliente en la taza No Eso no puede ser posible Bueno, sí, no del todo Después de todo, fuiste mordido por un hombre lobo Y los hombres lobos se regeneran bien Pero... Pero cuando descubrimos que te desmayaste La herida era mucho más profunda Yo fui quien vino a cambiarte y revisarte los vendajes todos los días Quizás algo ayer aceleró su corazón Chan, chan, chan Me miró con una expresión severa y algo intimidante Comenzó a abrir el vendaje lenta y cautelosamente A pesar de su apariencia severa también parecía un poco preocupado De brillar De brillar Ya había terminado de quitar el resto del vendaje alrededor de mi pierna Nada, mi pierna se había curado por completo Mi pierna se había curado por completo No había resto de una mordedura o ninguna herida en absoluto Pero algo me decía que no estaba a salvo Voy a ser... ¿Un hombre lobo? Sí Sí Respondió brevemente y trató de evitar mirarme Te convertirás en un hombre lobo en la próxima luna llena ¿Por qué suena que lo estás jodiendo? Hay siempre un gato que llora No, porque en la sinnosis de la visual novel decía eso Que ahí tenían que encontrar a ese hombre lobo que lo mordió antes de la luna llena Sí, no tengo que olvidar eso ¿Entonces vas a retenerme y matarme cuando llegue el momento? Empecé a temblar incontrolablemente Ayer mismo me dijo que mata a hombres lobos Seguramente estoy destinado a caer en sus manos entonces Pero yo quería caer en su corazón Voy a sentir las lágrimas brotar de mis ojos Voy a morir seguramente Espera, no, no quise decir eso, no lo permitiré Me miró con una mira ansiosa en su rostro Las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro Ahora solo podía sentir desesperación Seguramente perderé el control y lastimaré a otros, ¿no es así? No, hay una manera La canción me gusta También suena en el intro, o sea, en la pantalla de inicio Drey... sí Drey Villar se acercó a mí y apoyó el dorso de su mano en mi mejilla Secó mis lágrimas y me acarició suavemente Oh, ¿está tratando de calmarme? Verás, no mato a todos los hombres lobos que encuentro No todos merecen morir Verás, la mayoría de los hombres lobos que mato A menudo buscan lujuria y venganza Matando humanos inocentes al azar para su propia diversión ¿Y si yo solo quisiera lujuria? No, mentira Pero creo que... creo que eres diferente Y aún queda algo de tiempo antes de que llegue la luna llena La próxima luna llena, créeme Me miró con una cálida sonrisa Él es tan gentil y lindo Probablemente debería confiar más en él Entonces, ¿cuándo es la luna llena? ¿Y qué debería ser? Drey Villar se sentó a mi lado en la cama Apoyó la mano en mi hombro La próxima luna llena llegará dentro de dos semanas Durante estas dos semanas Debes encontrar tu flecha ¿Flecha? ¿Cómo describir esto? Las personas se dejan influir fácilmente por los factores desencadenantes Tu corazón es casi como un péndulo Se moverá de un lado a otro Entre las emociones con poca certeza Una flecha es como una guía Una guía para que usted se esfuerce por hacer el bien Incluso en momentos en los que se está volviendo corrupto O está perdiendo el control de sí mismo Entiendo Podría ser una palabra clave O simplemente algo con lo que estás conectado Como un ser querido Y ya sé cuál es el final del aviso al novel Una vez que lo encuentres deberías poder controlarte Yo realmente no lo entiendo del todo Me estoy escuchando a mí mismo ¿Se supone que es como un ancra? Drevillar se rasca la cabeza Veamos Toma un ejemplo Manejo de la ira Después de que las personas se enojan Generalmente van a algo Para desahogarse Desahogar el enojo O distraerse Un mecanismo de afrontamiento ¿Qué harías? De alguna manera entiendo lo que quiere decir ahora Creo Siempre lo he ignorado Y solo juego videojuegos Bien Así básicamente Sin embargo Para una flecha Necesitas algo más que eso Ah, porque tú no sabes lo que me gustan los juegos a mí Exacto Uno Realmente fuerte Puede ser un recuerdo Bueno, por supuesto Un recuerdo fuerte Bueno, supongo que tengo uno Con mi familia Y mi difunta madre Miro de nuevo a Drevillar Y sonrío Ver Ahí tienes ¿Ves? Ver No hay necesidad de estar tan preocupado Hay un montón de tiempo Bueno Supongo que ahora tengo algo Que me ayudará a superar los tiempos de locura Baje un poco la vista Al rostro de Drevillar Ahora que se sentó a mi lado Solo ahora me doy cuenta De que es realmente grande La mayoría de la gente Probablemente gritaría de miedo Pero supongo que me he vuelto insensible Debido al furry fandom Ya sabes Estar con Furse sisters Tomar fotografías Bailar juntos Y divertirse sabiendo Que son solo disfraces Pero ahora En realidad Estoy cara a cara Con un monstruo Supongo que nunca Pretendió ser Un Furre Sobre todo Porque literalmente Lo son Pero Algo se sintió realmente Mal al respecto Drevillar ¿Puedo ver tu mano? Seguro ¿Por qué? Solo Quiero mirar esa mano Drevillar Todavía estaba un poco Confundido Pero extendió Sus manos Hacia mi Oh ¿Qué? ¿Es mi futuro? Él se rió entre dientes Probablemente Está pensando Que podría estar Intentando adivinarlo Tus manos Son diferentes Como los furries Generalmente Tienen patas En lugar de manos Pero las tuyas Son como Si no tiene Las huellitas ¿No? Las almohadillas Almohadillas ¿Cómo qué? De repente Se centró En lo que quería decir Bueno Ya sabes Parece humano Parece una mano humana Pero cubierta de piel Y garras Los humanos No tenemos piel Ah Entonces Eres cruel Con alguien como yo Con que alguien como yo No tiene patas Como las de un salvaje ¿Eh? Sí Eso básicamente Cruel Si quieres ver los reales Entonces será mejor Que consultes a Searo ¿Searo? Miré a mi alrededor Y noté que se había ido Me pregunto ¿Dónde estará? Oí un golpe en la puerta Adelante ¿Y ahora está en toalla? El lobo blanco Mickey Vuelve a entrar en la habitación Oh Dios Ahora solo está usando Una toalla Y también es muy corta Creo que puedo sentir Que me sangra la nariz Ese cuerpo musculoso Dreviar Viste mi Ups Buenos días Caquito Eso fue Un rápido cambio de tema Probablemente estaba fingiendo Dreviar También parece sospechar Bastante de su comportamiento Eso es patético Sin embargo No voy a cuestionarlo Buenos días Mickey ¿Por qué debes usar ese nombre? Parecía bastante molesto Por ser llamado así Estás bastante energético Esta mañana Lo mismo va para ti Me miró y sonrió Maldita sea Puedo ver Puede Puede ver a través de mí Un segundo Uno Dos Supongo que se da cuenta De que rápidamente Me excito al verlo así Oye Mickey Puedo ver tu mano Solo muestra tu mano Quien sabe Hoy será tu día de suerte Espera ¿Qué diablos se supone Que significa eso? Dreviar se limitó A sonreír Supongo que le gusta Mucho jugar con Mickey Entonces aquí No sabía que se podía adivinar Mickey extendió su mano Y la agarro suavemente Es tan limpia y blanca Al igual que las manos De Dreviar Eran menos parecidas A una pata Y más humanoide Garras afiladas Me gustan más las manos Así sabe Hay algo Pues ya he visto Obviamente Al ver muchos visual novel He visto Que algunos Los dibujan Muy mixto Y otro más humanoide Me gusta más Cuando usan más humanoides Ya veo Oye por cierto Acabo de pensar una cosa Pero ¿Te has puesto a pensar Que Dreviar Perdón Que Mickey Debe tener una vida Muy dura? ¿Por qué? Porque tiene todo El pelaje blanco Imagínate No se puede descuidar Tú vas con una camisa blanca Y se te arruina Si se te cae comida Ahora imagínate Si todo tu cuerpo Fuera una camisa blanca Que no puedes manchar Cierto 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 Acuerdo que lo mencionó También Tano En Farbello ¿Para hueco? Está bien Muucho ¿Qué me depara? ¿Qué? ¿Está bien Mucho? ¿Qué me depara El futuro? Podió escuchar A Dreviar Riendose de fondo ¿Estás limpio? Dreviar Soltó una carcajada Ahora me siento Un poco culpable Por eso Aunque Mickey Es Oh Parece sonrojarse Por Dios Dreviar ¿Qué clase De tratamiento Le das al pobre Mickey Que simplemente Decirle que está limpio Es un cumplido Para él Bueno Entonces Será mejor Que me vuelva A entrenar Y Ha vuelto a ser Sontibolla Capacitación Capacitarse Hace entrenamientos Nunca se salta Su rutina Matutina Oh Eh Supongo que eso explica Su cuerpo musculoso Está comprometido Hácelo todos los días Si lo hiciera Probablemente Lo haría por un día Y luego me volvería Demasiado perezoso Para hacerlo Hasta el punto En que lo olvidara Bueno Si quieres unirte a mí Mi habitación Está abierta Para ti En cualquier momento Me sonrió Con suficiencia Parece ser Sospechoso De nuevo Mickey Eh Perro malo Drevillard miró a Mickey Con profunda preocupación Déjame adivinar Ahora quieres esta Mickey lo miró Y le dedicó Una sonrisa Se comunicaron Usando sus expresiones Poco después Mickey salió De la habitación Con Drevillard y yo Solos en la habitación Su expresión facial No cambió ¿Estás bien Drevillard? Ah Si Pareces un poco Preocupado por algo No En realidad No es nada Bueno Yo creo que Podemos irlo dejando Hasta aquí Ya que como que Antes de que inicie Un siguiente tema Gente Espero que les haya gustado Nos veremos En una siguiente parte Yo la verdad Estoy disfrutando Mucho la visual novel Y Nada Nos veremos Despuesito Chao Chao Gracias a Mickey Nos vemos No En realidad Me gusta más Drevillard Chao Chao Gente Chao